Otro buh para nuestro técnico Estamos aquí con algunas falletas técnicas Se nos hace una falta de respeto para ustedes Pero a veces esto suele salir imprevisto La verdad hacemos lo mejor que podemos Este... De hecho queremos darnos un espacio A partir de la próxima semana no vamos a salir al aire Precisamente para Arreglar todas estas cosas técnicas Así es, nos vamos a poner y vamos a hacer Cambios en todo ya En todo, vamos a renovar todo Sí, vamos a renovarnos Y posiblemente ya En televisión Es una sorpresa que tenemos también por ahí Estamos en pláticas Vamos a salir ya a televisión Abierta y por cable Y también estamos en eso Y volviendo un poquito más al tema Sobre lo que es aquí la neta La neta no escucha a la chica Rolex No, están apagadas allá Al mudo El mudo se quedó Vengan para acá Ah, porque ya está Hasta canción no se hicieron No, ya tenemos canción Sí, todo el rollo Oye, se quieren ganar el disco De Francesco Ya, ya sé, ¿no? Se lo quieren ganar De hecho, por ahí lo tenemos, ¿no? Obviamente Por ahí tenemos el disco Es un disco autografiado Este de Rolex Ahorita nos lo van a pasar ahí Oye, no, pero No, esas chicas Ni parece que fueron al Rolex Ya sé También tenemos el disco Autografiado de la banda El Recodo Para que estén atentos también Y a todos nuestros amigos Que nos están siguiendo Por el Twitter Y por la neta Mil gracias La verdad Y ya siguiendo Aquí tenemos un relajo De este lado De hecho, sí lo firmó él No, sí, es autografiado Por Francesco De hecho, ya tengo el mío A mí ya me lo dio Cuando estuvo por aquí Ya sé, ¿no? Pero bueno, después de la experiencia Que vimos el día de ayer Ahorita vamos a pasar la cápsula Muy padre, la verdad Nos la pasamos en el circo Rolex Llovió, pero Lo mejor fue que se divirtieron Aparte, pues la neta Cumplió esa parte De llevarlas Convivir la fotografía La verdad fue muy agradable Déjenme decirles otra cosa Que se iban a quedar en el Rolex Pero como estuvo lloviendo Pues las tuvieron que regresar No, de hecho Nos íbamos a quedar De hecho, nos íbamos a quedar Porque estaba lloviendo Sí No, y esto Pero el señor es tan cumplido No, déjenme decirles Es tan cumplido Que le dijo a sus papás Diez y media, once de la noche Se las tengo en encenada Y se tuvieron que regresar O sea Así es No, pero Felicitar a las Rolex A las señoritas Que se portaron muy bien Antes en casa Se portaron muy bien No me parece por eso Ya sé Bien educadita No, no hace caso ya Uno nada más Oye, no Sí, ya sé Y también volviendo un poquito Al tema de los amigos Que a mí la verdad Se me hizo interesante La verdad Ustedes como usuarios La verdad Son los que tienen Última palabra Creo yo que nosotros Por eso es bien importante Que los jóvenes Tomen conciencia Y empiecen a hacer Lo que es Ciudadanos responsables ¿Qué es un ciudadano responsable? Una persona que emite un voto Para poder tener voz Y voto En ese tipo de sesión Oye, pero ahorita Vamos a seguir comentando Vamos a ver Lo que pasó En esta visita Al circo Rolex Las chicas Rolex Y los chicos de la neta Ahorita regresamos a la neta Ya está listo Vamos a ver esto No era para hacerte enamorar Era solo para trapezar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era Sin pasión De una noche Y después de ser fin Yo te amé Mi amor Yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tú me acostumbrabas A jugar con otro corazón Ya no preguntes más Hoy le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormido Y no me regalé Y un besito al despedirse Ya me vio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella No la culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No, a las chicas que hicieron un concurso Al programa La Neta TV Por traerlas nuevamente aquí al CISCO Ahorita estamos en la compara Gracias a todas las fans Un beso para ella Para la gente del CISCO Ven para acá Ven para acá Ven Es que tenemos llena de gente aquí La verdad Ahí está No, decía Inició el video Y un señor Dije Volteé Y yo Ay, se parece Y yo Señor También los papás Fueron con las niñas Allá A visitar A los chicos del Rolex ¿No? ¿Cómo se la pasaron, chicas? No, se escuche, chicas Y la verdad Que es la primera dinámica Que tenemos Vamos a tener más La verdad Pues Mil, mil gracias A todos Pues La verdad Mil, mil gracias Para toda la gente Del CISCO Rolex El papá de Francesco Francesco Y toda esa gran familia Que está detrás De todo lo que ustedes ven Que la verdad Es algo impresionante Yo en lo personal Me divertí mucho Y por las chamacas También queda algo importante Yo en lo personal Viendo su cápsula Me divertí tanto Ya sé No podría haber Sentido Y en lo francesco Colgada Y en lo que se le colgó De Francesco Pobre No lo quería soltar Ven, ven, por favor Ven, pásale Claro, oye Ey, un aplauso Por favor A ver, cuéntanos ¿Qué sentiste Alvaro Francesco? Tenerlo tan cerca ¿No? Oye ¿Qué es lo que más Te gusta del Rolex? A ver, aparte de Francesco Digo Apolo 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 No, en serio Ya Todo Más arriba Más arriba Tu micro Porque no te escuchan Perdón Esto sucede en vivo Todo Absurdo Oye ¿Y más o menos ¿Cuánto tiempo Estuvieron ahí Con Francesco? Para todas las chicas Que pues desgraciadamente No fuimos No fueron Pues No hubo convivencia Y estuvimos unos minutos Ahí con él Al final de la función La función ¿Y qué tal la función? Los nuevos shows Que están sacando Increíble La verdad No dice cuándo regresa Francesco El 6 de mayo De hecho Falta mucho tiempo Entonces todavía tienen Para nosotros Seguir armando Convivencias Pues sí Y también amigos Hablando sobre talentos Y guapos Y de todo lo que A ti no te hablaré No, sí Tenemos aquí a nuestro Artista Invitado del día de hoy Un chico muy Muy talentoso Que nos va Pues a deleitar Un poquito ¿No? Con sus canciones Que de hecho Es un chico Que la verdad Este Lo encontramos Ahora sí Que por al azar Del destino Ahorita le va a venir A contar esa historia Pero también Tenemos una sorpresa Tenemos lista Por ahí ya Lo que es Las notinetas Uno de los Skates Que hemos preparado Para ustedes Y esperemos Que les guste Vamos a ver Ya la tenemos lista Por ahí La tenemos lista Y regresamos Con Edgar Y una de sus Composiciones Volvemos Porque la noticia Se genera En cualquier momento Este es un corte Informativo Buena noche Publicato ¿Y ahora tú ¿Qué traes? Ahora hablas otro idioma Aparte del español ¿O qué? ¿Hablas dialectos ¿O qué? Piensa lo que quieras Ser inferior Es italiano Estoy tomando clases Ya sabes Ah, pero no sabía Que mi compañero Era un Poliglota 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 Está bien Perdón Poliglota Es que no tiene Atento ahí No hombre Si este noticiero Es pura calidad Tanto que hasta leemos Ajá Pero bueno Yo se los diré en castellano Buenas noches Querido público Saludos desde la abogadora Hasta la morella china Hasta la morella china Tú no cambias ¿Verdad? En fin Sean bienvenidos A su noticiero preferido Notinetas ¿Quién es para acompañarnos Esta noche? Esta noche Les tenemos La noticia Del perro Desquiciado Vean nada más Como este canino Pelea con su propio cuerpo Se sugiere discreción Para las siguientes imágenes Que van a ver ¿Cómo lo ves con ese perro? Ese perro Tiene un problema Del alma Necesita un exorcista Urgentemente No, no, no Ahí creo que estas Anteataques también Están certificadas Por el Vaticano Creo que sí A ti te pasa lo mismo también Te autoatacas